Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Bueno amigos, ¿qué pasa? Hoy en homenaje a los carnavales tanto de Cádiz como de Canarias, vamos a hacer un mojo picón con sus papas arrugadas, como dicen ellos, papas arrugadas. La verdad es que se dicen papas, no son patatas, que los de la península somos muy finos todos y realmente son papas. En fin, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Este es un plato muy tradicional de Canarias y la verdad es que sale buenísimo. Y nada de entrevesado, muy fácil uncillo y mira que te da una comidita de la buena, buena, buena. Venga, pues vamos a empezar. Esto va por mi cuñado que vive allí. Venga, y por mi cuñado, claro, y mi sobrino, claro. Venga, un saludo para vosotros. Vamos a empezar a hacerla. Bueno, para este plato tan tradicional y tan bueno de las Islas Canarias, vamos a hacer hoy las papas arrugadas. Y lleva lo siguiente. Las papas, sal gorda y agua. Eso es para arrugarlas. Y para el mojo picón, pimiento marrón, que lo he asado yo, dos guindillas, para que esté sabrosona, pan, dos dientes de ajo, comino en grano, pimentón dulce, pimienta blanca, aceite de girasol, vinagre de manzana, perdón, de vino y vinagre de modena. Esto y el cariñico que siempre hay que poner en la cocina, no veáis qué cosa más buena va a salir. Venga, pues vamos a empezar ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar las patatas en la cacerola, procurando de que no se suba una encima de otra. Y ahora las cubrimos con agua. Cubierta, nada más. Que no es más grande. Ahora sí. Y le ponemos un poquito de sal ahora por encima. Sal, generoso, ¿eh? La sal gorda, ¿eh? Voy a echarle sal de la mamá. Esta sal gorda. Ahora. Ahí está. Y ahora al fuego. El fuego se lo enciendo. Bueno, ya está. Ya encendió el fuego. Está por la olla. Y a esperar a que cuesta. Vale. Bueno. Ahora vamos a freír el ajo. Lo vamos a freír. Con piel. No. No le voy a quitar la piel. O sea, no le voy a dejar la piel. ¿Vos veis? No le voy a dejar el aceite. Ahí. Ahí pega un poquillo. No le aplastamos un poquito. Para que se haga por todo. Bien. Bien. El ajo un toque nomás. Que esté ahí un poquito de lo nomás. Y lo sacamos. Ya está. Y al vaso aquí. Bien. Ahora. Vamos a tostarle. Con unas rodajitas de pan. Esto que le da un espesor a la salsa. Que le da una maravilla. Ahora me va a querer más mi coñado. Porque hay que ver. Que se acuerda de mí. Y hace de papa a rogar. Pero cuando yo voy allí. No me la hace. Pues claro. Yo es que soy de aquí. A mí es que me tienen que pedir las cosas. Porque yo no me acuerdo de nada. No soy de esta gente. De estas personas que. Que se acuerdan. Ah, me voy a caer en esto. No. Soy detalloso. Cuando me lo di. Bueno. Checa alegría. ¿Cómo va a quedar esto? Dios mío. Bueno. Esta va a esperar que se consuma todo el agua. Vale. Vamos a empezar a hacer la salsa. Vamos a echarle el pan. Le he puesto los ajos. Vamos a echarle una cucharilla. Vamos a echarle una cucharilla. La cucharilla de café. Pimienta blanca. La paprika. La cucharadica también. Le voy a poner un poquito de agua. Vamos a echarle la cayena. Un poquito de sal. Los pimientos marrones. Vinagre de vino. Mirad la cantidad. Dos cucharas de. Dos cucharas soperas. Y el de Modena. El de Modena. La misma cantidad. Y esto. Y ahora esto pues. A batirlo. Como de moda. No me falta ningún ingrediente. Y a batir. Bueno. Pues este es el mojopicón. Ha salido. En su punto de todo. Y os voy a contar un secretico. Es la primera vez que lo hago. Yo me acordaba. De que una vez. Se lo vi hacer a mi coñado. Allí en la playa. Y digo. Ahora. Ahora voy a ensayos de todo. Y le he dicho. Claro. Le he cambiado. He cambiado cosas. Porque yo el pimiento. Crudo. Pues no se lo he hecho. Yo se lo he hecho asado. A mí me gusta más. Más así. ¿No? Bueno. Vamos a ver lo que dicen ahora. Seguro que me protesto. Venga. Vamos ahora a ver las patatas. Mira con qué alegría. Está hirviendo esto. Parece que están bailando sevillanas. Las tías. Qué alegrías. Bueno. Está buena. Ya se le está poniendo la tortilla blanca. Y sale la sal. Vamos a ver cómo sale. Bueno. Ya se ha consumido todo el agua. Y ahora vamos a dejarla un poquito así. En que se repose. Y ya está. Y ya para empezar a comer. Han salido exquisitas. 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 Bueno. Pues fiaros en el resultado final. Fíjate qué cosa más linda. Bueno. Linda. Y más buena está. Y aquí ya la he partido. Le son su mojo picón. Y ahora pues a comer. Venga. Ahora un buen vinillo también. Que si no. Esto no entra. Venga. Hasta luego. Bueno amigos. ¿Qué os ha parecido esto? A mí tengo que ver cosas más ricas. Es buen trenico. No pilla nada de tiempo. Y esto ahora como si estuvieras comiéndote un platico de pipa. ¿Sabes? Estás así con tu cervecita, tu Coca-Cola y tan bonito. Venga. Pues. A la salud tuya, cuñaica. Venga. Que aproveche. Bueno. ¿Qué os ha parecido? Habéis visto qué cosa más rica, ¿no? Esto es sencillico. Y mira. Ahí ahí. Os entretenéis. Y después tenéis una comidita. Pues tan apañada. Luego que si queréis. Eso. Después una carnecita o algo. Y ya está. Y si no. Pues si no. Sois de mucho comer. Con eso se come muy bien. Muy bien. Venga. Un saludo para toda Canarias. Vale. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video